Coyó la noche del cine y ella se prepara Se pone atrevida, ninguna se confía Y ella quiere bailar y tomar mucho alcohol Romper el party, llamar la atención Me busca a mí porque sabe quién soy Y me lo apoya y esto se repicó Se mueve y me lo tum, tum, va Si la di corre tum, tum, va Se pega y le doy rum, rum, va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, 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 va Si la di corre tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 va Después del pariseo, quiere que se lo hunda La lengua pa' fuera Así no la estamos en la espera Quiero mojadita toda esa remera Subiendo la nota Otrago y bailando ya se toca Me está dejando duro como roca Ey, sacude, sacude, ya me puso entre las nubes Yo la quiero bailando en la pared Ey, ella toma, toma el party Te lo detona y quiere duro Así que mami dale, ven, ven, ven Sacude, sacude, ya me puso entre las nubes Yo la quiero bailando en la pared Ey, ella toma, toma el party Te lo detona y quiere duro Así que mami dale, ven, ven Se mueve y me lo tum, tum, va Si la di corre tum, tum, va Se pega y le doy rum, 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 va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, 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 va Si la di corre tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Después del pariseo, quiere que se lo hunda Y báilame bien pu-pu-pu, hasta bajo el cu-cu-cu Tocando el piso, mano arriba hasta que salga el sol Muéstrame esa t-t-t, que estamos de p-p-p Yo sé lo que quiere porque a ti de lejos se te ve Y báilame bien pu-pu-pu, hasta bajo el cu-cu-cu Tocando el piso, mano arriba hasta que salga el sol Muéstrame esa t-t-t, que estamos de p-p-p Yo sé lo que quiere porque a ti de lejos se te ve Yeah, ok, a los viedos, rompiendo el paro Esto es IDTM El de la melodía loca Esto a ustedes no les sale